Hola amigos, hoy estamos con el buen Ernesto, que cuéntenos un poco en qué anda ahora. Hola, soy Ernesto Herrera, aún sigo de vez en cuando participando en cosas de Computer World Colombia y actualmente estoy mostrando un par de proyectos paralelos a esto, que espero tenerlos en lanzamiento apenas acabemos pandemia. Buenísimo, y también tenemos a Diego Cambiazo. Diego, ¿en qué andas ahora? Hola, ¿qué tal? No, lo mismo de siempre, trabajando en medios y estudiando en la universidad. Estoy cerrando semestres, así que estoy un poco ocupado estos días. Oye, hablando de estudiar, eso sí que es difícil así, ¿no? O sea, yo he tenido una serie de cursos, de sesiones de dos, tres horas, en donde realmente lo ponen a uno a prueba, porque estando frente a frente es más fácil que en una pantalla, ¿no? Sí, bueno, la universidad donde yo estudio es 100% virtual, así que no me cambió nada, excepto que sí han puesto más cursos online, más charlas online, entonces sí, como ocupa más tiempo. Además, como que mis compañeros parece que tienen más tiempo libre, porque es una cantidad de mensajes increíble, eso me tiene agobiado. Pero no, de resto está todo bien. Bueno. Bueno, ¿y cómo les ha ido a ustedes con la asistencia a eventos remotos? Puede ser honesto. Yo le cuento que ahorita son muchos. Ese es el problema. Son muchos y, de hecho, a veces coinciden. O sea, no hay como una charla entre agencias para que un evento no se cruce con el otro. Entonces, a veces es como el primero que peca es el primero que se confiesa. O sea, si me invitaron de primero y me comprometí, pues, ese fue. Entonces, esa parte es algo dura. A mí me parece que en medio de toda esta coyuntura nos ha hecho reevaluar mucho, y deberían reevaluar ellos también la longitud de los temas. Porque está uno en una conexión durante tres horas hablando del mismo tema, para mí es un poco complicado. Es difícil, es difícil. Uno tiende a perderse o a divagar. Yo creo que son muy largos algunos. Como que deberían ser más breves que los que son presenciales. No sé, porque son menos entretenidos, obviamente. De acuerdo. Lo bueno es si breve es dos veces bueno. Entonces, si lo hacen cortico y funcional, yo creo que para todos nos funciona mejor. De acuerdo. Agencias. Y yendo ya al grano, precisamente para ser breves, les quiero preguntar cómo les ha ido con la familia Moto G8. No con el Plus, sino con la familia en general. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Qué les parece? Bueno, yo siempre digo, hace rato que vengo diciendo, soy un gran fanático de la línea G de Motorola. Creo que son unos gamas medias buenos que compiten. La diferencia es que siempre los de Motorola destacan por el Android puro, que yo en el caso mío lo valoro mucho. Las cámaras no son las mejores, pero sí, por ejemplo, las ópticas, los cristales son de mejor calidad que los productos con los que compiten. Y en general, todos tienen un desempeño más que decente. En algunos casos, la batería dura, tiene una buena duración, la carga es rápida. Por ejemplo, yo tengo un Motorola G8 Power y la verdad es que la batería dura casi dos días. Digamos, es un teléfono que es para el que necesita, el que hace uso intensivo del equipo, ese es el teléfono que necesita, porque la batería está muy, muy buena. Y hay que tener en cuenta que lo está diciendo un rockstar de Twitter, ¿no? Una persona que en redes sociales la rompe y que me imagino que usa muchísimo los teléfonos. Entonces, uso intensivo. Sí, recomendado. Motorola no defrauda. La verdad es que sí he usado bastante. La línea 8 yo me declaro que soy fanático de Motorola. Me parece que la relación calidad-precio-prestaciones es insuperable. Bueno, y acá me imagino que viene el contrapeso de Ernesto, ¿no? Porque según... Yo tengo que aceptar ahí un pecado bastante grande y es mi poca parcialidad hacia Motorola porque para mí Motorola es uno de los love marks que ha habido a través de la historia. Mi primer teléfono fue un Motorola y a pesar de que falleció metido en la draguna del Neusa cuando me caí hasta acá, siguió funcionando, siguió aprendiendo. Bueno, actualmente tengo en prueba este señor, que es el One Hyper, que hasta el momento me ha parecido una muy buena línea, la línea One a pesar de las posibles confusiones que se prestan por la especialización que hay en cada uno de los teléfonos, por el grado de especialización al que quieren llevarlo. No he tenido la oportunidad de probar la línea G8, probé la G7, tuve el G7 Plus durante un largo tiempo y la verdad fue un equipo muy bueno porque a pesar de ser de la familia anterior, me daba lo mismo el G8 Plus, me daba dos días de funcionamiento. La cámara, a pesar de no ser la cámara más sofisticada, tenía opciones como manejo manual, balance de blancos y una serie de opciones semiprofesionales con las cuales se podría llegar a muy buenos resultados sin tener que ser un gran experto en fotografía. Bueno, la duración era maravillosa, la resistencia de los equipos es muy buena, son equipos hechos que para resistir golpes y para resistir trabajo pesado día a día, le prestan una muy buena calidad visual, le prestan muy buena calidad de sonido, entonces yo creo que mi pecado grave es tener que decir que es una de mis marcas favoritas. Bueno, y una pregunta aparte, pero relacionada con Motorola, ¿a ustedes les duele que algunas marcas hayan dejado de usar el jack de autífonos o creen que realmente es una evolución que se esperaba y que era necesaria? Yo la verdad es que nunca entendí por qué eso está tanto en conflicto, porque vivimos en un área digital, era obvio que el jack de 3.5 está como un poco obsoleto. Lo que sí es cierto es que de los equipos que he probado que no tienen el jack, es muy incómodo en el momento que uno no tiene batería, necesita los auriculares o un micrófono que eso lo comparte con la carga, ese es el mayor problema. No sé si en algún momento tendremos un conector doble USB, que me parece una locura. Existen, ¿no? Existen, existen, existen. Claro, es un accesorio extra. Ahí tengo que pelear un poco y es, la gente dice, es que la transmisión por cable tiene mejor calidad. La verdad es la diferencia entre, para alguien que no juega a ser un audiófilo sofisticadísimo, la diferencia en calidad entre un Bluetooth y un audífono de cable es mínima. Y en comodidad sí, uno no se vive amarrando contra todas las cosas, no se le quedan los audífonos pegados del borde de la silla. Tiene mucha practicidad, entonces yo, para mí, hace dos años, por lo menos, estoy utilizando todos los elementos en Bluetooth y me funcionan perfecto. Además, estos audífonos me sirven hasta para realizar grabaciones y ponérselos a un entrevistado a larga distancia. Entonces, la practicidad es muy amplia. Ok, sí se pierde algo de sonido, ¿no? Un poquito. Pero, pues, es ya en estudio donde usted lo nota. Sí, yo la verdad es que no me quejo del Bluetooth. Yo de lo que me quejo de la calidad, de la pérdida que pueda tener el Bluetooth. Yo lo que me quejo es que casi todos los audífonos que tengo Bluetooth te avisan que la batería se está agotando muy cuando ya está por apagarse. Entonces, como que no sirve de nada y me pasa que siempre en algún momento me quedo sin audífonos. Entonces, siempre termino llevando en el morral unos audífonos con cables o en el bolsillo para, para un caso de emergencia, no quedarme sin audífonos. Eso es lo que sí me da bronca de los audífonos Bluetooth. Ok. Bueno, una pregunta, Diego. Tú que has sido usuario del Moto Power, que básicamente habla muy bien de su batería, ¿qué pensarías si te dijera que existe un hermano menor y más barato? Sorpresa. Sorpresa total, porque no sé. Hace unos días que no reviso las notas de prensa, el correo del medio, que el pack esté ahí, pero no he visto nada últimamente de que hay un hermano menor del Power. El Power, que digo, en el canal de videos de Pixelco, batió récords. Es el video más visto, es el que tiene más preguntas de lejos. Despertó un montón, un montón de interés hasta el día de hoy. Todos los días recibo comentarios en ese video. ¿Y qué es lo que más pregunta la gente sobre el Power? El Power es, bueno, la batería, y quieren saber si... Están como indecisos, compiten muy de cerca con un gama media de una marca china y están como ahí indecisos. Yo creo que lo que dije antes, el factor decisorio es que por ahí los cristales de las ópticas son de mejor calidad, siempre los acabados de Motorola son más bonitos. Y creo que, en definitiva, sacando esos detalles, son muy similares y uno termina decidiendo por la marca que le resulte más simpática. ¿Y más de la máquina con H o con X? Con X. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que en este segmento el precio es lo más importante o no necesariamente lo es? Yo creo que tenemos un usuario en la gama media muy educado en estos momentos. El usuario de gama media ya se preocupe por investigar, por ir más allá, por revisar, generar tablas y decir, este me entrega 3 GB de RAM, mientras que este me está entregando 6. Este me entrega 64 de disco, mientras el otro me entrega 128. El procesador de este tiene 8 núcleos, mientras que el otro tiene 4. Entonces, yo creo que tenemos que se está regenerando un usuario mucho más educado y que toma decisiones mucho más conscientes que únicamente la marca, el precio o las características básicas. O sea, es un usuario informado. Es un usuario mucho más informado. Oigan, pero yo no sé... ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Diego? No, 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 que simplemente tienen muy bien en claro cuál es el rango de precios y lo que tienen que pagar y además que están muy informados. Bueno, ¿y ustedes creen que todavía tenemos un usuario presente en el mercado que solo compra por especificaciones o también revisa las reseñas y mira la experiencia de uso? O sea, ¿ya llegamos a ese punto o todavía no? No, todavía no llegamos. Ok. Ok. Yo creo que todavía nos falta un poquito porque... Porque es que además las marcas en sí mismas, las diferenciaciones entre... Digamos, ya que estamos hablando de Motorola, entre un E6 y el básico de los G8 son mínimas. Entonces, ahí ya entra más la experiencia de uso. 100%, 100%. Además, porque una franquicia es diferente a la otra, ¿no? O sea, por un lado tenemos a la gente que... Cada familia. Exacto. Por un lado tenemos a la gente que creció con Moto G2, básicamente, y ha seguido actualizando línea a línea o cada dos miembros de la familia que básicamente buscan características buenas a un precio justo o que quieren lo último. Y ahora cuando hablamos de la gama es muy diferente, ¿no? Es un usuario con una capacidad de compra mucho más baja, tanto que inclusive ahí están los estudiantes. Pero igual se fijen las prestaciones porque las prestaciones del E6, del último E6 de Motorola, me parecieron maravillosas. Sí, no les merece, ¿no? Para un precio de aproximadamente 100 dólares, un poquito más de 100 dólares, es un equipo que no desmerece para nada. Ok. Bueno, yo siento que Motorola ha hecho un gran trabajo. De hecho, para los usuarios a veces es difícil llevarles, por así decirlo, el hilo porque son tantos teléfonos y son familias tan diferentes que uno dice, oiga, ¿pero esto a quién va dirigido? Ahora, también hay que tener en cuenta que el mismo usuario no compra teléfonos todos los meses, ¿no? Entonces, dependiendo de si yo voy a comprar en un mes, la oferta puede ser un poco diferente a si vuelvo con el mismo dinero o presupuesto. De un día a otro. De un día a otro, porque uno va a un almacén y, digamos, X marca no está, entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene ese más rápido precios que me pueda ofrecer? Y los mismos vendedores del almacén le dicen a uno, váyase por esta marca o váyase por esta otra, de acuerdo a lo que tienen en stock. Ok, ok. Y entonces, ustedes, porque en Twitter hemos tenido debates acalorados, ¿no? O sea, la gente dice, ¿por qué Motorola no trae la gama alta? ¿O por qué Motorola tiene tantas versiones de la familia G y One? Pero, ¿ustedes creen que va por el buen camino o que tiene que replantear la estrategia? Yo me acuerdo hace unos años cuando los últimos Motorola de antes que lo compraran Google, la línea D, que fue el D1, el D3, creo que el D4, no me acuerdo. En ese momento, sobre todo en Estados Unidos, Motorola tenía un inventario increíblemente grande de teléfonos y cuando se relanzó, que lo compró Google, ellos empezaron con el Moto X y después tenían tres teléfonos, un gama alta, un gama media, un gama baja. Y yo no sé si como que han perdido ese rumbo, no sé qué tan exitoso les debe estar resultando, pero yo creo que el usuario termina como avasallado, no sé, como superado por la cantidad de ofertas. Y además uno siempre usa un producto que es bueno, pero este no viene con esta cámara, viene en el otro. Uno siempre como que creo que en el fondo queda con la sensación de que se está perdiendo algo. Entonces, no sé, por ahí tendría sentido un gama un poco más alta, pero que fuera más completo y que no esté tan segmentado. Ok, ¿y qué dices Ernesto? Yo ahí me divido por dos caminos. Por un lado pienso, y repito lo que decía ahorita con el tema de las reuniones virtuales, que menos es más. Tener menos opciones muchas veces ayuda a que la decisión para el usuario sea más fácil. Pero por otro lado pienso, por otro lado yo creo que la variedad es el placer. Y las personas que no podemos, que no podemos estar comprando el tope de gama, ¿sí? Que no podemos estar comprando el teléfono con 108 megapíxeles y con 48 en la cámara frontal y con night vision y con zoom de sonido, pues nos contentamos con un rango más bajo que nos da prestaciones de esta gama aspiracional a la que queremos llegar. Bueno, pues les cuento que yo en un principio también pensé que tal variedad iba a confundir al usuario, pero según cifras que hemos visto por ahí en el mercado, Motorola va muy bien y de hecho es el segundo número de unidades en su nicho. Entonces, pues, curioso, pero le está funcionando la estrategia, donde seguramente empieza a tener fuertes problemas para entrar en la gama alta, porque precisamente se salió de ella desde hace un tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, en serio, por esta participación. Ustedes saben que TechCetera es su casa y pues próximamente los invitaremos a hablar nuevamente de otros productos. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Nos vemos.